Hola soy Omar Berrio, marberrio.com Hoy les voy a mostrar que hay hasta el 23 de marzo hay una aplicación que está haciendo una oferta especial y es que está regalando 50 GB de espacio en la nube en las cuentas gratis entonces voy a mostrarles como hacer en los dispositivos Android toca registrarse con Android para obtener esos 50 GB vamos a las aplicaciones voy a buscar el Market aquí está el Market y ahí están aquí aparecen las aplicaciones destacadas se llaman Box como caja en inglés pero si no lo encuentran ahí en la primera página en los destacados o en las más utilizadas de las gratuitas y esto también podemos hacerlo a través de una búsqueda vamos a hacerlo por la búsqueda para que se pueda ver le damos el botón de buscar escribimos la palabra Box b, o, x y le damos buscar ok, ahí aparece de primero dice gratis le damos clic y bueno aquí están las miniaturas de cómo se ve la aplicación la descripción tiene hasta el momento un millón de descargas y fue lanzada el 23 de febrero hoy el 25 y bueno acá está la promoción hasta el viernes 23 de marzo 50 GB gratis en su cuenta y efectivamente hay usuarios comentando sobre los 50 GB gratis yo ya tengo instalada otra aplicación que es Dropbox que hace básicamente lo mismo y es que puedes guardar tus archivos en los servidores de ellos y compartirlos entre tus diferentes dispositivos vamos a darle descargar aquí están los permisos que se le van a entregar a la aplicación una de las cosas malas que decían era que la aplicación tiene acceso a nuestra a nuestra base de contactos puede leer los emails y números telefónicos en el contacto pero bueno eso es un poco la falta de privacidad a cambio de los 50 GB vamos a darle a aceptar y descargar ahí está descargando es una aplicación de 5.83 MB y ya acabo de descargar y ahora está instalando listo ya está instalada acá arriba me aparece la notificación box correctamente instalada vamos a eso y ahí va a abrir ok entonces en esta parte lo que vamos a hacer es en lugar de iniciar sesión le vamos a dar registro nos va a solicitar un correo electrónico una contraseña y confirmar la contraseña entonces vamos a hacer hacer eso vamos a ver vamos a ingresar el correo listo ventas y ahora voy a ingresar una contraseña luego la confirmo esperemos que no me haya equivocado escribiendo la contraseña ok ahí está comunicándose con el servidor y ya va a abrir y ahí está el mensaje tu cuenta ha sido mejorada a una cuenta de 50 GB de espacio de espacio de almacenamiento disponible en la nube felicidades y aceptar y ya está ya tenemos la cuenta de 50 GB ahora podemos ir al PC o al Mac o a las diferentes plataformas donde podemos instalar Box y utilizar empezar a utilizar los 50 GB de almacenamiento por defecto viene con unos archivos un video Box para Android guía de Box Mobile y un PDF que dice que es Box ok no lo he utilizado pero supongo que es lo mismo que Dropbox acá podemos esta es para crear nueva carpeta darle cancelar acá puedo crear un nuevo video archivo audio video documento en fin y por acá este debe ser el de subir cargar una foto audio video o cualquier otro archivo desde el celular no hay actualizaciones y también hay un botón de buscar esto es bien importante porque cuando empecemos a llenar esto de archivos es una locura estar buscando buscando un archivo pero como pueden ver pues acá ya lo podemos buscar por organizar también por carpetas de pronto una carpeta que se llame fotos por ejemplo vamos a aceptar y guardar ahí las fotos y acá tenemos la carpeta cuando entremos en el PC también podemos ir subiendo a las diferentes carpetas acá hay uno este debe ser el botón de compartir este a ver invitar a un colaborador o enviar por un vínculo esta es la opción para los que ya tienen box y este para los que no tienen box para compartir la carpeta o archivo ok eso fue todo aprovechen la promoción los que tienen android instalen box para obtener una cuenta de 50 GB de espacio de almacenamiento nos vemos en la próxima soy Omar Berrío marberrío.com